El puzle de la cadena, nena, me quería por culizar, pero con un poco de suerte y destreza lo he conseguido pasar. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Ghost of War Ascension. Bueno, llevo un buen ratazo desde que lo dejé en la anterior entrega con la puta cadena esta dando vueltas. Y bueno, he conseguido acceder a un sitio, es por el momento lo que he conseguido hacer, es lo único que, bueno, he vuelto atrás para poder mostraros paso a paso cómo lo he hecho. Bueno, una vez restaurada esta cadena, lo que he hecho es tirar, creo que lo he hecho así, me parece que sí. Si no me equivoco, a ver si ahora lo voy a hacer mal. Vale, y dejando esto medio salido, lo que hacemos es parar el engranaje este. Entonces lo metemos aquí y donde nos quedamos en la anterior entrega enganchados, que es este resplandor que nos da aquí, es que nos podemos encaramar a él. Y aquí tenemos los cofres. No he cogido absolutamente nada para que veáis todo perfectamente, pero ya os digo que llevo un buen rato haciendo el cabrón y dando vueltas. Buscando la manera de poder hacerlo, así que vamos a ver qué nos dicen aquí. Parte del libro de notas de Arquímedes. Casi está terminada, he trabajado durante años, solo un poco más. Cuando termine mi mente conoceré a la paz. Este aire marino no es bueno para mis huesos. No es bueno para mis huesos la mierda de cadena esta que me está volviendo loco. ¡Cabronazo! Vamos a coger estos orbes. Otro ojo. Y otra pluma. ¡Bien! Subimos magia. Una barra más me imagino que me darán. De las dos se tenemos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y vamos a hacer... Mejor aquí. Tengo un montón de orbes. Con mucha razón. Creo que en algún vídeo anterior me pusisteis que mejoraría. Que tenía muchísimas para mejorar. Muchísimos orbes. Y tenéis toda la razón. O sea... La ira... Vale. Ya voy a mejorar todo esto. Necesito 25.000 porque la de fuego la tengo a tope y es la que más estoy utilizando. No sé si irá bien, si irá mal... Pero a mí es la que mejor resultado me está dando por el momento. Así que... Vale. Estos son todos los amuletos que hemos ido cogiendo. Así que voy a seguir con esta... Con esta historia. Bueno. Vamos a continuar. A ver ahora qué coño... Tengo que hacer aquí. A ver. Esto es inamovil. Esto no lo puedo mover. Lo que voy a hacer es probar hacia el otro lado. Ya que me imagino que también me dejará un hueco. No sé. Esto lo dejo aquí. Un momento. No sé para que lo he sacado tanto. De hecho, he empezado a grabar la entrega. Lo único que estaba tardando muchísimo y no me quiero comer lo que son los 20... 20... Tantos minutos de entrega haciendo el puto puzzle. Entonces he dicho... Ah, pues bueno. Empiezo cuando dé algún paso. Lo único que estaba temiendo todo el rato. Que igual al avanzar o cualquier cosa podría... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no sé si me va a dar tiempo. No, esto no. Esto ya no. Esto no sirve, yo creo. A ver. No, 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 no. Bueno, a ver cómo sirve la osa. Ah, sí, sí, sí valía. ¡Cojones! Sí que servía. ¡Coño! Creo que sí. Bueno, en definitiva, lo que no quería es estar toda la puta entrega intentando buscar la solución. Aunque esto todavía no sé si ha avanzado mucho o no ha avanzado mucho. O sea... Por el momento hemos cogido los cofres. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Oh! Me voy a cagar en la puta madre. ¡Venga, entra! ¡Vamos! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Bien! ¡Vale! Ahora por aquí podemos subir otra vez. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Algo vamos haciendo. A ver. ¡Coño! Esto no... No puedo hacer absolutamente nada. Lo que es la muesca esa para poder subir está ahí todavía. Así que esto lo voy a mantener así. ¿Y si reviento la puta cadena? ¿A qué? A ver. El puto gancho está allí. A ver. No puedo estirar hacia aquí. ¡Hasta! ¡Basta! Ahora si me encaramos a este otro lado podré subir. ¡Corre! ¿Te enganchas? ¡Sí! ¡Cojonudo! ¡Bien! Voy a lo que me ha costado. Sin duda el que puto putre que me ha costado de todo esto. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha cegado? ¡Moscas! ¡Moscas traviesas de la polla mía! ¡Que no me ceguéis! ¡Qué puta madre! ¡What? ¡Ta! ¡Bien! ¿Por dónde coño continuamos? No tengo nada, claro. Eh, aquí hay algo. Vale. El puzzle, el puzzle de la cadena, nena. Me quería por culizar. Pero con un poco de suerte y destreza lo he conseguido pasar. ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué destellazo de sol! No olvidemos, no olvidemos que el monstruo del agua está afuera. O sea... Esto puede ser... El pie de Apolo. De Apolo de limón. Vamos a ver. Vamos a ver. Toca escalada, por lo que indica esto. Toca escalada. Ah, vale. Por aquí. Bien. O mal. No sé. Bien. Vamos, Kratos. Que no se diga. Vale. Buah, qué tranquilidad. Qué paz se respira aquí. Malo. 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 Vale. Salto peliagudo. Donde los haya. Caeré al vacío. Viviré para contarlo. No. ¿Qué coño? Vale. Es por la pared. Ya me había emocionado en exceso. Bien. ¡Hostia! Un engendro azul. ¿Qué hostias quieres? Tetona, maldita. A ver. Ay. Se ha ido. Se ha esfumado. La muy puerca. No creo que tarde en encontrarme con ella. Mírala. La mujer de azul. ¿Qué hostias dices? ¡Aaah! ¡Pajarracas! Mira lo que hago con tus pájaros. Me encanta. Me encanta estamparos contra la pared como si fuerais auténticas mierdas aladas. Déjame divertirme. Probar mis nuevos ataques. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Baja ahora tú! ¡Warrindonga! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lanzo a la... ¡Pip, pip, pip! ¡Uti! ¡Utu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cerdilla infecta, tío! ¡Venga ya! ¡Hostia! Mira, mira. Te voy a dejar azul, de verdad. No es posible que me ganes. Imposible, puta cerda. ¡Ah! ¡He fallado! ¡Eh, eh, eh! ¡Arpías! ¡Toma, rato! Si supieres después con quién nos tenemos que enfrentar en todas las aventuras de Kratos, nos daría las ganas. Te ensarto como una polla y muérete. ¡Ay! Sigue esto aquí. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡La mierda los pajarracos estos, tío! ¡Me tiran púas! ¡Venga! ¡Vale! ¡Nos han abierto el temario! ¡Escalamos! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Vale, perfecto! ¡No! ¿Por dónde subes, Kratos de mi amor? ¡Joder! ¡Qué manera! ¡Arogarme los huevos, tío! ¡Pero en caramba de algún lado! ¡Arogarme los huevos! ¡Ina! ¡Caerena! ¡Vale! 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 Mira, aunque esta La mujer de azul no me ha quitado mucho Que se diga Vale Vale ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Qué? Estamos aquí ya, coño ¿Dónde está Kratos? Bueno Vamos a ver Esto se empieza a mover Al mar Al mar Lo único que esto no sé es si va a ser muy bueno Si llegan a caer al mar, que no lo sé Va a ser muy bueno para mí, porque Algo está saliendo allí debajo ¿Es una isla? ¿Qué coño es aquello? Porque voy a traer al puto bichejo Este cabrón Digo yo, vamos ¿Verdad? Sin mayor, vamos No hay ningún tipo de problema Con estos tíos Con estos tíos Con estas tíos Coño, últimamente no sé qué me pasa No hablo bien No, 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 no ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Puta! ¡Oh! ¡Mamá! Sube como vamos A mí se me caería una cagada Por el faldón Si veo a tal Cabronazo Atacándome Allá vamos Bien Y estamos otra vez En tierra firme Joder, otra tetona De estas eléctricas Eh, eh, eh Cuidado Son dos Son dos peliagudas Venga ya ¡Venga ya! Estas se me dan bastante mal Matarlas Me dejas de tirar fogonazos Electrónicos Ya está bien, ¿no? Vaya que le toca puesto Y que ratos de mala hostia Sí señor Así es Cómo funcionan las cosas aquí Venga ya Zorra Estampa la cabeza Ahí en el suelo Perfecto Esquivo Esquiva Esquiva Venga ya Muy bien Esto antes brillaba No sé si se podrá Destruirme Yo creo que no Muy bien 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 ¿Qué? ¿Palamos? Súbete Vale No, 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 no Perdón Perdón, perdón Perdón Primero quiero pillar la vida Bien A ver también si hay algún cofrecillo por aquí Que seguramente lo haya Aunque sea de orbes Ay Muy bien Muy bien Voy a dejar de decir muy bien Que no sé cuántas pollas de veces Lo he dicho ya hoy Muy mal Vamos a ver Abrimos esta especie de broca Ay Nos cae algo Desde el mismísimo cielo Que me va a servir Para encaramarme aquí arriba Perfecto Otra lectura Ah, no No entiendo M Me tengo que ganar por el puto juego No me toques los cojones Ah No me jodas Vale Hostia Ahí arriba había cofre ¿Cómo? ¿Cómo llevo hasta ahí? He visto yo algo rojo No lo sé Sí Hay un cofre ahí arriba ¿Cómo llego hasta a ti? Por favor Te lo pido De verdad Te lo juro Que me río Por no llorar De verdad Me cago en la madre Que los parió Tío ¿Quién se le ocurre Poner ese puto hueco ahí? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Estás No me iba a quedar sin ti Cofre de orbes Vale Bajo aquí Aquí No creo que ¡Ah! Es una especie como de tren Hostia Estas son paralizadoras O de fuego ¿Qué coño son? Bien No, cofre Y moscas muertas A tomar por culo ¿Qué tenemos aquí? Vida Y magia ¡No! ¡Sí! Yo quiero batallar contra él ¿Por qué coño no? ¡Sí! Pero me da Me da a mí que todavía No ha llegado el momento Mucho plataformeo Cosa que me encanta Por otra parte Bueno, tengo vida Y tengo Todo a tope Así que no me preocupo Tienes que me preocupen Tienes que me preocupen Tienes que me preocupen